Manuel Ramírez Moreno, párroco de la Iglesia de Santa María de la Asunción del municipio de Izúcar de Matamoros, menciona que la vestimenta que debe portar un niño Dios ante la presentación debe mantener ciertos signos, pues es el Hijo de Dios. Antiguamente se celebraba la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo. Era la costumbre, después de 40 días, se tenía que presentar como ofrecerlo propiamente a Dios. Entonces, también nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, cumplió esta tradición María Santísima, San José, para presentar a nuestro Señor Jesucristo y consagrarlo a Dios, después de los 40 días. Al tener en cuenta este signo que va detrás de todo ello, Dios con nosotros, Dios se encarnó, Dios se hizo hombre, fue niño. Y dentro de esa realidad de la etapa de la niñez, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y por lo tanto, lo recordamos con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho amor. Un niño es indefenso, un niño es cariñoso, un niño necesita, necesita ser abrazado por los brazos de mamá, de papá. Y cada uno de nosotros estamos invitados a abrazar la fe en nuestro Señor Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Para qué? Para que nos haga partícipe de una vida nueva, de la vida eterna, de la vida inmortal. Hay que tener en cuenta que son signos. ¿Qué es un signo? Signo es una realidad visible que me comunica una realidad invisible, por lo tanto, que no se ve. Y dentro de esa realidad visible tenemos presente la imagen, es imagen, es un signo de veneración, no es de adoración. Esa imagen nos recuerda, nos traslada, así como cuando tenemos una fotografía, nos traslada a nuestro ser querido. Aquí nos traslada para tener presente que Jesucristo fue niño y puso su morada en medio de nosotros. Ahora, hacemos la presentación y lo vestimos, el vestuario correspondiente. El vestuario correspondiente, por favorcito, ojalá podamos tener en cuenta estos cuidados. ¿Cómo vestimos? Pues como se viste todo niño. Porque en muchas ocasiones se quiere vestir al niño Dios de un luchador, a vez de un jugador, a vez de un personaje muy conocido en el ámbito popular. Sin embargo, aquí hay que tener presente, o inclusive de un ángel. O sea, sería rebajar la dignidad de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a que no es un ángel, es el Hijo de Dios el que se encarnó y puso su morada en medio de nosotros. Entonces, aquí hay que tener en cuenta estos signos, los signos. Y ese signo, que es una realidad visible, que me comunica una realidad invisible, llevo a Jesucristo. El Hijo de Dios, en mi interior, en mi corazón. Y por lo tanto, nos acompaña una vela, que significa, simboliza, la luz que debe iluminar propiamente nuestro camino. Nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral. Y ojalá sintamos la cercanía de Dios con nosotros. Gracias. 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 Gracias.